Se le dice a su hijo, tú eres solo un besito Y escucha lo que te digo, por mi culpa nunca ha sido el pueblo Y en el pueblo está mi sederigo, dice mi hijo ¡A la bomba, por favor! ¡Y que suena la bomba! ¡Y que suena la bomba! ¡Suscríbete al canal!